Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para, sin embargo, que se llama Peña y Calderón. Si tuviera que escoger un crimen de todos los que cometieron Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, elegiría el robo para el primero y el asesinato para el otro. Un homicida y un ladrón que tuvieron dos disposiciones distintas frente a la opinión pública. Peña fue un sinvergüenza y Calderón un fraudulento. Peña se sabía protegido por todas las redes del prianismo, desde Salinas de Gortari hasta los senadores y los jueces. Calderón trató de esconder sus delitos y pensó que era más listo que los demás, que creíamos en su triunfo electoral, en su guerra contra el crimen organizado, en su refinería bicentenario en Hidalgo. De la actitud hay toda una historia que contar. Evoquemos primero a Peña. Como todos recordamos, un 9 de noviembre de 2014, se destapó que la mansión de 4,5 millones de dólares en la que vivía con su familia era un regalo de quien había recibido 1,783 millones en contratos de obra pública. Armando Hinojo Sacantú, del grupo IGA. Descubierto, Peña pasó a la petulancia de quien se siente intocable. Nombró a su amigo de la juventud, el exconsejero del IFE, Virgilio Andrade, como secretario de la Función Pública, para que lo exonerara. Tras unos cuantos meses, Andrade no encontró nada irregular, ni beneficio, provecho o ventaja, dijo, y de paso absolvió al secretario de Hacienda, Luis Vega Garay, por su casa en Malinalco, y a la esposa de Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera. Pero no quedó ahí. De una disposición descarada y hasta insolente, la jefa de su equipo de comunicación, Alejandra Lagunes, que ahora está siendo procesada en República Dominicana por fraude, nos mandó primero a la primera dama, que nos regañó. De frente a la cámara de televisión, fingió una puritita indignación. Vengo a dar explicaciones que no tengo por qué dar. Estoy haciendo pública documentación privada sin tener ninguna obligación porque yo no soy servidora pública, pero no puedo permitir que este tema ponga en duda mi honorabilidad y, sobre todo, que se pretenda dañar a mi familia. El entonces presidente de México prefirió remarcar que las conductas tanto de Hinojosa como de él mismo no eran ilegales. Pero, no obstante, agregó, estoy consciente de que estos acontecimientos lastimaron e incluso indignaron a muchos mexicanos. A todos ellos les ofrezco una sincera disculpa. El descaro de Peña Nieto, al nombrar a su amigo para exonerarlo, le permitió decir que la legalidad estaba de su lado y que si alguien se había sentido ofendido moralmente por su atraco, pues una disculpa. A partir del abandono de la presidencia, tan pronto se dieron los resultados de la elección presidencial de 2018, Peña Nieto se fugó del país. Desde entonces, ha agudizado su hueca vanidad sabiendo que se impune. Pero hay un método en su banalidad. Cuando se le acusa en Estados Unidos por recibir sobornos en la compra a sobreprecio de una planta de fertilizantes en quiebra, emergió bailando una cumbia en junio de 2019. En septiembre de 2019, cuando el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, declaraba contra Peña en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, él se fotografió con su nueva pareja, Tania Ruiz, disfrazado con gorras y pelucas en una pizzería de Nueva York. En octubre del año pasado, mientras la fiscalía lo investigaba por ordenar los sobornos a los vigiladores de Acción Nacional para que votaran la reforma energética presuntamente redactada por Odebrecht, fue fotografiado saliendo de un hotel en Roma cuyas habitaciones cuestan 2.700 euros la noche. A últimas fechas se supo que el gobierno español le expidió una visa dorada y hoy vive en una mansión en Valdelagua, cerca de Madrid, como vecino de los actores Penélope Cruz y Javier Bardem. Tal parece que su forma de restregarnos su inmunidad en cada paso de la investigación por corrupción ha sido bailar, disfrazarse, aparecer en medio de la abundancia. Le importa que sepamos que no le importa. Lo hizo desde la campaña electoral para la presidencia, por ejemplo, cuando un 11 de mayo de 2012 en la Universidad Iberoamericana justificó así la brutal represión en 2006 en San Salvador Atenco, donde 200 agricultores fueron detenidos y 26 mujeres violadas. Dijo, si fuera necesario volvería a hacerlo. Fue una acción determinada que asumo personalmente para restablecer el orden y la paz en el legítimo derecho que tiene el Estado mexicano de hacer uso de la fuerza pública. A continuación, como sabemos, los estudiantes lo esperaron en la salida con el letrero hecho a mano que decía Atenco no se olvida y él tuvo que esconderse en un baño de la escuela. Es la misma altanería que tuvo cuando le ordenó a dos funcionarios suyos robarse los papeles de la investigación de la mansión que le había regalado el grupo IGA. Del robo de estas evidencias no pasó nada. José Carreño Camacho, quien se desempeñaba como subsecretario de Responsabilidades Administrativas de la Función Pública de Peña Nieto y que ahora es subsecretario de la Contraloría en el gobierno de su primo Alfredo del Mazo en el Estado de México y Jesús Antonio Suárez Hernández también exfuncionario de aquellos tiempos de Virgilio Andrade fueron absueltos por una jueza el pasado 26 de mayo a pesar de que se robaron el expediente. Tuvieron que dar solo una disculpa pública y hacer trabajo social durante seis meses en el municipio en el que viven. Pero no regresaron jamás los expedientes completos. Al ladrón le ayudaron sus rateros. El sexene de Peña Nieto será recordado por el nuevo PRI ese que regresó por una última vez para robarse todo lo que pudiera a sabiendas de que no iban a regresar jamás al poder. Ahí están los del nuevo PRI. Javier Duarte gobernador de Veracruz robó al erario mil setecientos cincuenta millones de dólares. Rosario Robles como encargada de erradicar la pobreza desvió doscientos cincuenta millones de dólares a sus cuentas personales y a la campaña del PRI. César Duarte hasta hace poco preso en los Estados Unidos trescientos millones de dólares del estado de Chihuahua ochocientos millones de dólares del gobernador de Quintana Roo Roberto Borges entre más de una docena de funcionarios. Así el emblema del peñismo es el ladrón descarado. Calderón por su parte es fingido y espurio. Se roba la elección presidencial con la complicidad del presidente del IFE Luis Carlos Ugalde y toma posesión como sea entrando por la puerta de atrás entre curules atrincheradas haiga sido como haiga sido como él mismo dijo en una entrevista para la televisión. Diez días después el 11 de diciembre de 2006 Calderón decide decretar una guerra contra el crimen organizado pero no hay justificación para ello. El índice de homicidios tiene una tendencia a la baja del 20% en la última década. Los delitos a la alza son los que tienen causas en la desigualdad asalto robo y secuestro. Luego de tres años de guerra Calderón había logrado lo imposible. En México había ya un asesinato cada hora. Calderón trató de esconderse una vez más. Aseguró que los narcos tenían pedazos del territorio nacional y se sustituían al Estado en sus funciones. No era cierto salvo por los retenes en las sierras pero jamás se supo de un narco que pusiera hospitales escuelas o construyera una carretera. La consigna para que la droga no llegue a tus hijos fue ideada por quien ahora sabemos que trabajaba para el cártel de Sinaloa Genaro García Luna que el principal negociador de Calderón entre grupos criminales era el exintegrante de la brigada blanca contra las organizaciones sociales y las guerrillas de los 70's Mario Arturo Acosta Chaparro que había sido detenido en 2000 por sus nexos con Amado Carrillo el señor de los cielos y condecorado por Calderón en 2008 por cito su patriotismo abnegación dedicación y espíritu de servicio a las instituciones decapitados colgados de puentes narcomensajes miles de daños colaterales es decir inocentes y la exigencia en enero de 2010 fraguada por el monero Eduardo del Río Ríos que pronto llegó a ser mayoritaria no más sangre hoy está claro que Calderón lanzó una guerra que no tenía como objetivo la seguridad sino dirigir a los grupos criminales desde la silla presidencial y quizás atacar regiones puntuales del país que contuvieran gérmenes de defensa del territorio opositores a las concesiones mineras del agua del viento pero se ha escondido de la responsabilidad insistiendo en un país que solo gobernó entre los humos de sus ensueños ahora da consejos desde Twitter de cómo debería de gobernarse México Estados Unidos y hasta Ucrania cuando su secretario de seguridad pública Genaro García Luna fue detenido en los Estados Unidos por encabezar una red de tráfico Calderón solo alcanzó a responder yo no supe Calderón dice que no se enteró de que su secretario de seguridad pública trabajaba para el narcotráfico a pesar de que mandó a encarcelar a quien se le advirtió hace poco su esposa dijo que también ignoraba que Calderón presionó mediante el entonces secretario de gobernación Fernando Gómez Montt al magistrado de la Suprema Corte de Justicia para que sus familiares quedaran impunes por la muerte de 49 niños en el incendio de la guardería ABC en muchos sentidos el calderonato es el sexenio de la amnesia la ignorancia y el secreto Calderón es un avestruz por el instituto de la transparencia no podemos saber de los muertos de la guerra interna hasta 2024 hay estimaciones que llegan a los 300 mil y un número de desaparecidos cercano a los 45 mil los desplazados podrían sumar hasta 2 millones ahí duerme ese secreto en cuanto a la ignorancia esta fue usada como una táctica política para justificar el que militares y policías federales se lanzaran a una matanza cuyas consecuencias han durado ya dos sexenios su ignorancia actual es para no enfrentar la cárcel y se conoce como el mandato del avestruz o ceguera voluntaria según los tribunales británicos se acuñó en 1861 cuando obtuvo mucha fama como término legal se trataba de un señor que fue arrestado por poseer armas propiedad de la corona la defensa del abogado parecía enfranqueable no había manera de demostrar que ese señor sabía que esas armas eran del estado británico el juez instruyó al jurado que deliberaba si el señor se había abstenido intencionalmente de adquirir ese conocimiento en ese caso la ceguera voluntaria podría ser un delito criminal cuando alguien sabe lo que debe de ignorar para no ser responsable la ley exige demostrar si el acusado tenía o no las posibilidades a su alcance de informarse de que sus acciones eran criminales en el caso de Calderón su propio comisionado de la policía federal Javier Herrera Valles le mandó dos cartas asegurando que García Luna era un narcotraficante seis meses después el comisionado Herrera Valles estaba en una cárcel a pesar de sus resultados casi opuestos a lo que se supone que buscaban reducir la violencia y la inseguridad hay todavía quienes piden mano dura y balazos más que abrazos su ignorancia es no haber sufrido ninguna muerte desaparición masacre en su entorno son los que siguen fantaseando en que para que ellos vivan los demás merecen morir que el mal existe como tal y no como acciones malas o malas condiciones de vida o malas decisiones si el mal existe en sí mismo es muy fácil de combatir solo hay que asesinar a los malos y ese es Calderón el asesino taimado el que sigue sin aceptar su responsabilidad política y moral en la decisión que tomó como presidente para beneficiar al cártel de su secretario de seguridad y así llegó al final de esta columna que es de pura indignación moral como siempre que la justicia no llega o prescribe o es detenida por un juez nos queda por lo menos el patíbulo de lo dicho y lo escrito de lo escuchado y repetido en ambos casos tanto Peña como Calderón violaron la confianza social al abusar del poder público para sus fines privados Peña se enriqueció a partir de servirle a las empresas energéticas extranjeras con una reforma constitucional a la que se llegó mediante sobornos Calderón fingió una pacificación que avanzó como nunca la violencia todo para beneficiar a una organización criminal violaron el principio de igualdad usando a su capricho las instituciones del estado merecen un juicio y una sentencia tan dura como las consecuencias de entregar la energía a las empresas extranjeras tan severa como haber asesinado a cientos de miles de mexicanos en el infierno del juicio público ya existe un círculo para ese ladrón y aquel asesino muchas gracias por escuchar nos vemos y escuchamos la siguiente semana la siguiente semana la siguiente semana